Tu Gobernación, informa. Con el apoyo de la Gobernación y la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, se realizó el encuentro de países solidarios donde se reunieron los cuerpos consulares con el objetivo de recaudar fondos para los enfermos con cáncer de escasos recursos del Hospital Oncológico. Es una legión que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el combate y la lucha contra el cáncer. En realidad la Gobernación viene apoyando desde sus inicios para poder generar estos eventos de solidaridad y que la población también sienta lo que siente una gran familia, que es una gran familia que está apoyando siempre la lucha contra el cáncer. Estamos desarrollando esta actividad cultural del encuentro de países para que sea también un encuentro de todas las culturas y lógicamente a partir de aquí se pueda sensibilizar y recaudar fondos. La Gobernación de Santa Cruz está bien posicionada también con un stand y mostrando qué es lo que estamos haciendo en el área cultural, básicamente de arqueología y de patrimonio cultural. Tu Gobernación, informa. Traducido por Marie Arias Gracias.